Comenzamos el viaje en Crotona, en el siglo VI a.C. Allí nació Teano, considerada la primera mujer matemática de la historia. No se sabe a ciencia cierta si fue hija, esposa o simplemente discípula de Pitágoras, pero podemos estar seguros de que Teano perteneció a la escuela pitagórica, donde ejerció la docencia y luego la dirección de la misma, tras la muerte de Pitágoras. Era una escuela en la que se estudiaba con devoción y total libertad de pensamiento, y donde además no ponían ninguna objeción al hecho de que entraran mujeres. Aunque es difícil de corroborar, debido a que todos los trabajos eran escritos bajo el nombre de Pitágoras, las principales obras que se atribuyen a Teano son una biografía de Pitágoras, un teorema sobre la proporción áurea, aportaciones varias a la teoría de números, a la teoría de poliedros regulares, así como también tratados de física y astronomía. Y de Crotona nos vamos a Alejandría, al siglo IV, donde nació Hipatia, la primera mujer matemática de la que se tiene conocimiento certero. Hija de Teón de Alejandría, un astrónomo y matemático. Hipatia fue miembro de la Escuela Neoplatónica de Alejandría a comienzos del siglo V. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró el diseño de los astrolabios, instrumentos que permiten determinar la posición y altura de las estrellas, e inventó un densímetro, instrumento de medición que sirve para determinar la densidad de los líquidos sin necesidad de calcular antes su masa y volumen. Hizo comentarios de obras como El Almagesto de Ptolomeo, Las Cónicas de Apolonio y la Aritmética de Diofanto. Además, junto a su padre comentaron los elementos de Euclides. Lamentablemente, fue brutalmente asesinada por un grupo de cristianos, enviados por Cirilo, el obispo que había sido recién nombrado en Alejandría. Y de Alejandría viajamos a Milán, varios siglos después, específicamente al año 1718, donde nacía un 16 de mayo María Gaetana Agnesi. Fue matemática, filósofa, lingüista, escritora y teóloga. Se podría decir también que fue una niña prodigio, ya que a los 13 años dominaba el latín, el griego, el hebreo, el francés, el español y el alemán. En cuanto a su formación, fue ayudada por el monje matemático Ramiro Rampinelli, que había estudiado en la Universidad de Bologna. Además, fue él quien presentó a Agnesi con Jacopo Ricati, que tuvo también gran influencia sobre ella y su obra. En el año 1748, publicó su obra más famosa, cuyo título es algo así como Bases del análisis para el uso de la juventud italiana. El libro consiste de dos volúmenes y está dedicado a las magnitudes finitas, al análisis infinitesimal, al tratamiento de máximos y mínimos, y se le atribuye haber sido el primer libro de texto que trató conjuntamente el cálculo diferencial y el cálculo integral, destacando el hecho de que son operaciones inversas la una de la otra, concepto que no era muy utilizado en aquel entonces. Es importante destacar esta obra, ya que es uno de los primeros textos de matemática que ha sobrevivido al paso del tiempo, además es el primero escrito por una mujer, y también porque consta de claridad y prolijidad a la hora de presentar conceptos y ejemplos. Un dato no menor es que Agnesi elige utilizar la notación de Euler, lo cual fue bastante novedoso para la época, sin embargo esta es la notación que utilizamos hoy en día, por lo tanto para nosotros no sería tan difícil de entender. En 1750 el Papa Benedicto XIV la nombra titular de la cátedra de matemática en la Universidad de Bolonia, debido a que había quedado fascinado con el libro de María y con el hecho de que fuera italiana, pero María nunca ejerció la docencia allí debido a que su padre se encontraba muy enfermo. Finalmente, alejada de las matemáticas y dedicada completamente a la religión, Agnesi fallece en 1799. La próxima matemática de la que vamos a hablar es de Sophie Germain, nacida en París un primero de abril de 1776. Su interés por la matemática comenzó a leer libros que tenía su padre sobre la vida de Arquímedes. Se cree que Sophie pensó, si Arquímedes sacrificó su vida por un par de dibujos es porque en ellos debía ocultarse algo de mucho valor. A pesar de no tener la aprobación de sus padres, comenzó a leer a Euler y a Newton, y poco a poco se fue convirtiendo en una matemática aficionada. En 1794 abre la famosa Escuela Politécnica de París. Como Sophie era mujer, no tenía permitido estudiar allí, pero tenía un amigo llamado Antonio Augusto Leblanc, el cual asistía a los cursos y le proporcionaba a Sophie los apuntes y textos de la escuela. Unos años después, su amigo abandona París, pero le permite seguir utilizando su nombre para seguir obteniendo los apuntes y ejercicios, que una vez resueltos, eran enviados a Joseph-Louis Lagrange, quien era el profesor en ese entonces. Cuando Lagrange vio el trabajo de Leblanc, le pidió una entrevista debido a la genialidad de su obra. Sophie se vio obligada a develar su identidad, pero afortunadamente a Lagrange no le importó el hecho de que fuera una mujer, y además se ofreció a ser su mentor y a llevarla en su trabajo. Su mayor interés en la matemática fue en la rama de teoría de números, dedicando varios años al famoso teorema de Fermat. Debido a esto, tuvo la oportunidad de enviarse cartas con matemáticos tan importantes como Legendre y Gauss, aunque siempre bajo el seudónimo de Leblanc. Tiempo después, Gauss se entera de que Leblanc era una mujer y le escribe a Sophie para confesarle su asombra al conocer su sexo. Luego de trabajar en teoría de números, trabajó también en geometría diferencial, más específicamente sobre la curvatura de superficies. Por desgracia, luego de padecer cáncer de mamá durante dos años, fallece en París el 27 de junio de 1831. El 10 de diciembre de 1815, nace en Londres Ada Lovelace, hija del poeta Lord Byron y Ana Isabella Noel Byron. Tan solo al mes de edad, Ana se separa de Byron y se lleva a Ada consigo. Como Ana era una aficionada de las matemáticas, le inculcó a Ada una enseñanza muy estricta y abocada a las matemáticas. A los 19 años conoce a Mary Somerville, una matemática y astrónoma muy importante de la época, quien fue la guía científica de Ada. Pero quien tuvo más relevancia en su obra fue Charles Babbage, que al darse cuenta de que compartía los mismos gustos por la mecánica, comparte un proyecto que tenía, crear una calculadora mecánica llamada la máquina analítica. Inspirada por la máquina de su amigo Babbage y el telar de seda de Jacquard, el cual era un telar que utilizaba tarjetas perforadas para conseguir tejer patrones en la tela, Ada empieza a entusiasmarse con la idea de construir un telar de Jacquard aplicado a los números, o en otras palabras, una computadora. Con esta vía en la cabeza, Ada comienza a escribir notas, describiendo con un lenguaje muy técnico cómo funcionaría la máquina analítica. Ada expresa con claridad las tres funciones que podía cumplir el invento de Babbage, procesar fórmulas matemáticas expresadas con símbolos, hacer cálculos numéricos y dar resultados algebraicos. Una parte de las notas estaba dedicada a los números de Bernoulli. Ada describe detalladamente las operaciones mediante las cuales las tarjetas perforadas tejerían una secuencia de números en la máquina analítica. Aunque esta máquina nunca llevó a construirse y este código nunca pudo ser probado, es considerado como el primer algoritmo diseñado para ser ejecutado por una máquina. Es por ello que a Ada Lobley se la conoce como la primer programadora de la historia. Finalmente fallece a los 36 años, el 27 de noviembre de 1852, debido a que padece cáncer de útero. De Londres viajamos a Moscú, al año 1850, donde el 15 de enero nacía Sofía Kovalyevskaja. Sofía comenzó sus primeros estudios de matemáticas cuando era muy joven. Fue autodidacta al comienzo, pedía prestados libros de álgebra y los leía cuando todos dormían. Así, aquello que nunca había estudiado lo iba deduciendo poco a poco, como por ejemplo el concepto de seno, que explicó y analizó por sí misma exactamente como había sido inventado originalmente. Un profesor descubrió las capacidades de Sofía y habló con su padre para recomendarle que facilitara los estudios de su hija. Al cabo de varios años, su padre accedió y Sofía comenzó a tomar clases particulares. Años después, se casó y junto con su marido se mudaron a Heidelberg, una ciudad alemana donde Sofía pudiera seguir estudiando. Al cabo de un par de años, Sofía creía que sus matemáticas necesitaban un escenario mayor, por lo que decide viajar a Berlín en búsqueda de Karl Weierstrass, un gran matemático dedicado principalmente a las ecuaciones diferenciales y al cálculo. Al llegar a Berlín, se dio cuenta de que las mujeres no estaban permitidas en las clases, por lo que le pidió a Weierstrass que le diera clases particulares. Weierstrass accedió, aunque no muy convencido, a darle clases a una mujer. Para su asombro, recibió respuesta de los ejercicios que le había enviado Sofía, no solo resueltos, sino que acompañados de razonamientos brillantes e incisivos. Después de cerrarle la boca a Weierstrass, él accedió con más entusiasmo a darle clases, y tras tres años de preparación, Sofía obtuvo su doctorado en ecuaciones diferenciales, otorgado por la Universidad de Gotinga. Además de su tesis, Sofía tuvo trabajos importantes, incluyendo uno sobre los anillos de Saturno, donde cita el trabajo de Laplace, y la demostración de un teorema de ecuaciones en derivadas parciales, que hoy en día lleva el nombre de Teorema de Cauchy-Kovález-Caya. En 1888 recibe un premio de la Academia de Ciencias de París, por su trabajo en un caso particular del problema de la rotación de un sólido alrededor de un punto fijo. Además de todos estos logros, no está de más nombrar que fue profesora en la Universidad de Estocolmo, convirtiéndose en la primera mujer en lograrlo. A los 41 años, muere a causa de una gripe de venida en neumonía el 10 de febrero de 1891. La última mujer de nuestro viaje se llama Amy Neueter, nacida en Erlangen el 23 de marzo de 1882. Hija de Max Neueter, matemático y profesora en la Universidad de Erlangen. Para poder seguir sus estudios matemáticos, tuvo que participar como alumna oyente, debido a que la asistencia a clases como alumna oficial estaba prohibida. Terminó su periodo de formación y tomó el examen que le permitía doctorarse, aprobándolo sin problema. Para conseguirlo, eligió la rama del álgebra abstracta. Su doctorado fue el segundo título conseguido por una mujer en Alemania, seguido del de Sofía. Durante ocho años, Amy permaneció en Erlangen, dando clases en la universidad sin cobrar. Unos años después, gracias a su notable inteligencia, Felix Klein y David Hilbert la invitan a trabajar con ellos en la Universidad de Gotinga. Ambos eran muy liberales en su pensamiento de la participación de las mujeres en la matemática. El fuerte de Amy fueron definitivamente las estructuras algebraicas. Muchos matemáticos contemporáneos consideran que el desarrollo del álgebra se debe en gran parte a sus contribuciones. Publicó varios artículos ampliando y aplicando la metodología de Hilbert a objetos matemáticos como los cuerpos de funciones racionales y la teoría de los invariantes de grupos finitos. Además, publicó un artículo sobre la teoría de ideales en la que definía los ideales por la izquierda y por la derecha de un anillo. Pero no solo dedicó su vida al álgebra, sino que también contribuyó en el área de la física teórica, dándolos un teorema que lleva su nombre, el cual explica la conexión fundamental entre la simetría en la física y las leyes de la conservación. Este teorema fue elogiado por Einstein, quien catalogó a Amy como la matemática más importante de la historia. Se dice que Amy fue generosa con sus ideas y se le atribuye el origen de varias líneas de investigación publicadas por otros matemáticos, incluso en campos muy distantes de su trabajo principal, como por ejemplo en la topología algebraica. Debido a que se encontraban los nazis en el poder y Amy era judía, tuvo que exiliarse en Estados Unidos, donde en 1935 los médicos le descubrieron un tumor pélvico, que la llevó a la muerte el 14 de abril del mismo año. Han habido muchos más nombres femeninos importantes en el mundo de la matemática, aunque ninguno haya logrado el reconocimiento que han tenido matemáticos como Euler, Gauss o Galois. La idea de esta presentación era introducirlos al mundo de las mujeres matemáticas, no solo para demostrar que las chicas también podemos ser buenas científicas, sino para motivarlos a buscar e investigar más sobre ellas, que considero que con las circunstancias difíciles que han tenido que atravesar para poder lograr lo que tanto anhelaban, definitivamente merecen un lugar más importante en nuestra historia. ¡Suscríbete al canal!